Cuando llegué al bajo, no descubrí el cuerpo de Ignacio Vélez. Estaba tan amortajado. Era una amortaja de picos gritones que lo cubrían de pies a cabeza. Me arrodillé entonces y lo vi, desnudo y roto bajo la luna. Lo vi entirado con la frente mirando al norte y los pies mirando al sur. Me acerqué junto a su cabecera. Los pájaros gritaban enloquecidos y su hambre tenía razón. Pero yo estaba de rodillas frente a la cabecera de Ignacio Vélez y veía sus ojos y su boca y no grité. Sus ojos eran dos pozos llenos de luna. Por más que se abrieran en toda su rotura, miraban las estrellas y no las veían. Pero la boca de Ignacio Vélez, la boca, reía. ¿Acaso no lo llamaban el fiestero? Ahora que aquellos dientes no tenían labios, reían mejor. Y por eso no grité. Ya no se podía gritar. Ni se debía. Lo que yo pensé y quise fue ocultarlo abajo muy hondo antes de que saliera el sol y lo viese. Y entonces cabé. Me parecía estar en un sueño en el que yo cababa la tumba de Ignacio Vélez y le ponía flores de cardo negro. Al despertar vi como todo se había cumplido. Mi alma se desbordó entonces. Me volví cantándose. Porque mi alma se volvía conmigo. Y estaba como si le hubieran dado un vino fuerte. Mi alma se desbordó entonces. Vamos, musarela, gambeteando el baú. Buscando al pendejo que se ha muerto, baú. Vamos, musarela, juntos a remar. Antes de que el río lo encane en el mar. Es pichos fundiendo con gritos y queba. Bajo la resaca hay unas ramas viejas. Lágrimas de luna con facha enpecuante. Mojan los penachos de un pascorto grande. El viento dejaba en su flor y su mería. El agua que es porque no hay que se reía. Vengan los finales del río Baparito. O a ver al pendejo que se ha muerto, baú. Que vengan los grones de la vecindad. Antes de que el río lo encane en el mar. Lo encane con pelchas de blancas estolas. Donde en rango y vidas se enlazan las olas. El llanto lloroso de sus auses lo que ella rebota. En la luna que apenas se brilla. Filones y gronchos me dejan ayudar. Porque ya este río lo encane en el mar. Porque ya este río lo encane en el mar. 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 Lo encane en el mar.